La educación municipal sigue avanzando en Villarrica, ello tras conocer los resultados de las pruebas CIMSE rendidas el año 2016, medición que en algunos establecimientos registró un aumento en los puntajes en relación a años anteriores. El Liceo Bicentenario viene marcando ya un precedente hace varios años, en el cual dentro de nuestro colegio municipalizado se ha destacado a nivel comunal y a nivel regional, así como a nivel comunal, es el segundo colegio con mejor resultado en CIMSE segundo medio, sobre colegios particulares pagados. El pasado jueves 27 de abril, la Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer el resultado de todas las pruebas que fueron aplicadas el año pasado a los cursos de cuarto, sexto básico y segundo año de enseñanza media. El Liceo Bicentenario Araucanía nuevamente sorprende con sus resultados, posicionándose en el segundo lugar comunal, superando establecimientos particulares como el Colegio Alemán y a particulares subvencionados como el Humanidades. De esta manera, este establecimiento municipal, al obtener 296,3 puntos promedios, logra alcanzar los primeros lugares dentro de la Araucanía. Contento con los resultados, básicamente están definidos desde el nivel de mantención de estos mismos, a través del tiempo, por lo cual ratifica la idea de que los procesos desarrollados al interior del establecimiento han sido sistemáticos, enfocados en lo que significa conseguir determinadas metas puntuales y específicas por nivel y eso se va viendo reflejado en estas pruebas de carácter nacional. Si uno quiere hacer un balance, varios de nuestros colegios, tanto básica como media, estamos sobre la media nacional. Por lo tanto, eso nos pone en un buen sitial. Notable es también lo que viene haciendo la Escuela Municipal Rayel Lafquén, comunidad escolar que en estos últimos años registra una superación constante en el sistema que mide la calidad de la educación, con un aumento de 85 puntos respecto al 2015, la prueba de lenguaje y de 32 puntos en la de matemática, rendida por los alumnos de cuarto año básico, además de los 55 puntos que subieron los alumnos de secto en la prueba de matemáticas, permiten que esta unidad educativa se sitúe en los primeros lugares de la comuna y alcance los mejores puestos dentro de las escuelas rurales de la Araucanía. El colegio Rayel Lafquén es uno de ellos que alcanzó tanto en lenguaje como en matemática sobre 300 puntos en el CIMSE en cuarto básico. En el sector básico también alcanzó sobre 300 puntos y eso ha permitido, obviamente, que analizando y viendo cómo ellos han venido desarrollando el trabajo durante varios años. Cabe destacar que las pruebas CIMSE aportan información clave para que cada comunidad educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes e identifique desafíos y fortalezas para así elaborar o reformular estrategias de enseñanza que mejoren los procesos de aprendizaje.